No muchos son tan privilegiados como nosotros para ver nacer una nueva civilización ante sus ojos. Hay momentos en las calles de Virginia City en que cuestiono el uso de la palabra civilización. Siempre pasa así con lo nuevo, Hobson. Un diamante antes de ser pulido no parece más que un pedazo de piedra. ¿Es este el estilo norteamericano de brindar por una ocasión importante? Por tu hijo en su decimoctavo aniversario. Por el cumpleaños de mi hijo Jimmy en Norteamérica. Por la unión del pasado y el presente para crear un mejor futuro. Han honrado mi casa y ahora hay mucho que hacer. Es una suerte que conozcas a la familia Cartwright, Hobson. Me complace saber que aquí en América el afecto y el respeto de los hijos por su padre es tan fuerte como en la tierra de nuestros antepasados. La familia Cartwright tiene gran respeto por ti, tío, y admiración por tu hijo. Estoy feliz de que los jóvenes nos honren con su presencia en la fiesta de cumpleaños. Y descuida a Hobson, tu amigo Hoz cenará tan bien como si tú mismo hubieras cocinado. Oye, tú. ¿Se dirigí a mí? ¿Se dirigí a mí? ¿Se dirigí a mí? Ah, sí. Tú y yo somos como uno solo, Billy. Tendremos que acabar con toda esta porquería antes de que en Virginia City ya no se pueda vivir. Tendremos que acabar con toda esta porquería antes de que en Virginia City ya no se pueda vivir. Lorne Green, Bernal Roberts, y Dan Blocker. Hoy presentamos Los mercaderes del terror. Oye, Yu, ¿de veras van a servir nidos de pájaros de cenar en la fiesta de Jimmy Chang? Eso fue lo que dijo Adam. No estoy seguro de que me gusten. Tratándose de comida, sé que te gustarán. Hobson. ¡Papá, Adam, vengan pronto! Hobson. ¿Qué te pasó, muchacho? ¿Qué te pasó, muchacho? ¿Puedes hablar, Hobson? Parece que le dieron una paliza. Sí. Papá, permíteme llevarlo a la casa. Olvídense de esto. Hobson está bien. Esto incumbe a los chinos solamente. ¿Qué opinas de eso, papá? ¿Crees que se metió en un lío con uno de esos pandilleros Tong? No, no lo creo. La Tong es una organización protectora compuesta por gente civilizada. No sé hasta dónde habrán llegado con esto. Demasiado. Sobre todo en las minas de oro de California. No sabía que estuvieran hasta en las montañas. Pero, ¿por qué hacer algo semejante? Porque Hobson es chino. Es lo más ridículo que he escuchado, papá. Siento que debo entrar ahí y destruir ese maldito pueblo. No, tú irás a la fiesta de Jimmy Chang mañana como lo habíamos planeado. Entonces, ¿qué? ¿Vas a olvidar que alguien golpeó a Hobson? No vamos a olvidarlo, pero tampoco a buscar más problemas para los chinos de los que ya tienen. Tienes suficiente dinero, ¿verdad? Oh, sí. Ya pagamos el regalo de Jimmy Chang. Solo vamos por él, papá. Está bien. Los veo luego. Vamos. ¿Qué es lo que quieres, Lee Chang? Hoy es cumpleaños de mi hijo. Ah, qué tierno. Y quiero comprar 18 banderas norteamericanas pequeñas. Ajá. Es que... Se te acabaron las banderas, ¿verdad, Hammond? ¿Eh? Oh, sí. Sí, es cierto. Lo olvidé. No tengo banderas norteamericanas. Lo lamento. ¿Y por qué lo lamentas? ¿Por qué lo lamentas? En la tienda del señor Campbell. Él tampoco tiene. Ni tampoco nadie más en el pueblo. Lee Chang, amigo mío. Ah, señor Ben, señor Adam, parece que mi sobrino les dio buena salud con su comida. Su sobrino Hobson alimenta a mi hermano Hoz excesivamente. Es un gran día para ti, Chang. Debes estar muy orgulloso de tu hijo. Señor Cartwright, ¿puede contestarme una pregunta? Por supuesto, lo que se te ofrezca, adelante. Hay algunas personas en su pueblo a las que no entiendo. Quería para mi hijo una fiesta de cumpleaños norteamericana. Yo no me preocuparía. Pastel y velas y listo. Ah, sí. Deben ser velas y no banderas. ¿De qué hablas, Chang? Había pensado poner banderas norteamericanas en el pastel, pero entiendo que no está permitido. ¿Quién lo dijo? Oh, eso no importa. Chang, ¿Hammond no quiso venderte las banderas para el pastel de Jimmy? No lo entendí, pero no quiero problemas. Ben, Aban, qué gusto verlos. ¿En qué puedo ayudar a mis clientes favoritos? Queremos comprar unas banderas norteamericanas. No tengo pequeñas, Ben. ¿Y cómo sabes que queremos esas pequeñas? Sí, tal vez buscamos una enorme. Bueno, ¿es así? ¿Tú atiendes la tienda ahora, Jesse? No. Tengo mis propios asuntos, es todo. No te metas con los nuestros. Tienes muy mal humor, Adam. Bien, ¿qué pasa, Hammond? Estoy seguro de que no tengo. ¿Por qué no vas y buscas con más cuidado? Sí, sí. Veré por aquí. Ah, aquí hay algunas, sí. Creí que ya no tenía. Son tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas necesitas? Dieciocho. Son para un pastel de cumpleaños. Hay algunas de más. Que sea un dólar. Gracias. Adam, no permitas que Jesse Tibbs te saque de tus casillas. Es inevitable. Es un pistolero y ladrón de ganado y aún así anda suelto. Ya caerá en su propia tramo. Andy Fulmer para alcalde Virginia City. Andy Fulmer. Esto se pone bueno para alguien que se lanza para alcalde. Adam, ¿Jesse Tibbs sigue siendo capataz de ese rancho que Andy Fulmer compró a los Carson? ¿Hasta donde yo sé? ¿Hob Singh? ¿El asunto de las banderas con Lee Chang? Estas parecen técnicas de campaña que Fulmer usaría. Ahora, están los irlandeses, ahora los chinos. América para los americanos. Es una política difícil, papá. Adam, hazme un favor. ¿Quieres llevar esas banderas a Lee Chang? Dile que Hammond se equivocó. ¿Qué piensas hacer? Tengo que hablar con alguien. Adelante. Ven, Cartwright, qué gran honor. ¿A qué debo el placer de esta visita, señor Cartwright? No tienes que entrar en tantas formalidades, señor Fulmer. Te conozco desde ese tiempo. ¿En qué escuela obtuviste eso? La de la vida, la misma a la que fuiste tú. Solo que yo no me hago llamar abogado. Ah, la gente tiene problemas y me pide consejos. La ley no me prohíbe cobrar algo por ayudarles. ¿A qué debo tu visita, Ben? Andy, sé que te estás postulando para alcalde. Así es. ¿Y cuál es tu política? Virginia City para Virginia City. Corto, tierno y definido. ¿Te gusta? Depende de lo que eso signifique. Que Virginia City pertenece al pueblo, que la hizo lo que es. Que no queremos forasteros. ¿Y cómo defines a un forastero, Andy? Bueno, Ben, tú no vives en la ciudad y no podrías votar por mí, aunque quisieras hacerlo. Y me alegra que ese sea mi lema. Hablo de que nos ha invadido gente extraña que desea trabajar por nada. Vienen y nos quitan el pan de la boca a las personas que hemos levantado este país. Por forasteros, ¿te refieres a los irlandeses, ingleses o a los chinos? Mira, Ben, antes de que empieces a hablarme de prejuicios, espero que recuerdes que el país está lleno de irlandeses, ingleses, franceses y a esa gente es a la que debo proteger. No fue mi idea en absoluto hablar de prejuicios, Andy. Yo solo quería saber qué pretendes. Sí. ¿Significa que estás contra mí, Ben? ¿Significa que si me entero de que tú o alguno de tus hombres tuvieron que ver con la golpiza a mi cocinero, te voy a atar una soga al cuello y te arrastraré por las calles de este pueblo. Ben, como te dije antes, tú no vives en esta ciudad y no puedes darme tu voto. Así que, ¿para qué meterte en la campaña? Creo que acabas de invitarme, Andy. ¡Fost! ¡Joe! Maldita sea, es Jimmy Chang. Yo que quiero sorprenderlo con el pastel y me lo topo en plena calle. No esperaba verlos hasta esta noche. Vendrán a la fiesta, ¿no es cierto? Claro que iremos. ¿Qué te pasa, José? De veras van a dar nidos de pájaros. Mi padre sintió lo mismo con el primer pedazo de pie de manzana que probó al llegar aquí. Hasta luego. Tengo que ir a la caballeriza a trabajar. Ve tranquilo, Jimmy. Es un buen muchacho. Sí. Decidió ir a la universidad en un año y lo hará. ¿Crees que sepa que esté su pastel? Un niño de dos años lo sabría y Jimmy Chang cumple 18. Hola, preciosa. Podrías decir algo mejor que eso en público. Pues anoche no te importó demasiado. Billy Wheeler, ni siquiera estuve contigo anoche. ¿Y con quién entonces salí? ¿Tommy Gaines o Ned Wilkins o el chico Pierce? ¿O tal vez con él? ¿Y qué sé si fuera? Si no supiera que bromeas, te rompería la boca. Aléjate de mí. Supón que dijera esto a tu padre. ¿Qué crees que te haría el viejo, eh? Mejor pórtate bien y no se lo diré. Ya déjala. Déjala tranquila. ¿Y por qué no me obligas? Acabas de cometer el peor error de tu vida. Y no lo volverás a cometer. Jimmy. Déjame ver esa herida. Estoy bien, señorita. Mejor déjeme. Solamente te limpié una herida. Una chica lo haría por cualquiera. Sí, por cualquiera. No pretendí decirlo como lo dijiste. Está bien. Estoy acostumbrado. Ten. Te pondré un poco más de agua. ¡Sally! Padre. Vuelve a la casa. Pero, padre. ¿Me escuchaste? ¿Por qué? ¿Qué hice? Has deshonrado mi nombre, humillándote ante este salvaje. Solo estaba ayudando a Jimmy. Billy Willer lo golpeó. Y yo le agradezco a Billy Willer que lo hiciera. Padre, ¿cómo puedes decir eso? Jimmy no hizo nada. Vete a casa antes de que te lleve a golpes. No te tengo miedo, padre. No he hecho nada malo. Cualquier muchacho que veo para ti es el diablo. ¡Basta! ¡Sally! No te acerques a ella. No debió hacer eso, señor Ridley. ¡Maldito! ¡Padre, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Usted la mató. ¡No! 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 Te dije que había sido tu peor equivocación. Te lo advertí, chino. Yo no estaría tan preocupado, Chang. Jimmy llegará en un momento. Seguramente el viejo Ridley le dio más trabajo. Ya lo conoces. Es un despiadado. A Jimmy no le importa. Trabaja duro. Hace lo que le ordenan. ¿Tú qué crees, Joss? No lo sé. Estoy tan ansioso por ganar dinero para la universidad que pudo olvidar su fiesta. Ya se demoró casi una hora. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿Qué te pasó, Jimmy? Hobsy, trae agua y una toalla. Rápido. ¿Qué pasa, hijo? Me venían siguiendo. ¿Quién lo hizo? Tuve que defenderme, Joss. Querían matarme. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo debió pasar. Sally Ridley falleció. Su padre le dio un tiro. Fue un accidente. Y creen que yo lo hice. Mejor cuéntame toda la historia con detalles, desde el principio. Fue un accidente, Joe. Joe quería a Sally. Jamás la habría dañado. Sabemos que está ahí. ¡Que salga! ¡Que salga o entraremos! ¡Alguien saldría lastimado! Cálmense. Nadie dañará al muchacho. Hablaré con esos tipos. Joe, ven y cúbreme. Si quieren entrar, tendrán que pasar sobre mi cadáver. No buscamos ningún pleito. Solo queremos al muchacho. Es todo. No saldrá de aquí. Cometí un crimen. Y tiene que afrontar las consecuencias. Eso es muy precipitado, Billy. Supón que hay una alternativa. O lo llevan a la cárcel. O traemos una soga. ¿Qué prefieren? ¿Se llevarán a mi hijo? Sí, Lee Chang. Lo mejor será que Joe y yo lo llevemos a la cárcel. Pero crees en Jimmy. Descuida, Lee Chang. El comisario Halstead es un hombre justo. Sabrá cuál es la verdad. Padre, en Norteamérica un hombre es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿No es verdad, Hoss? Así es, Jimmy. Vamos. Sí, andando. Hobson, Adam vendrá a buscarnos. Dile que fuimos a la cárcel. ¿Por qué se los permitiste? ¿Pudimos hacerlo confesar? Billy, Billy, Billy. ¿Ya olvidaste lo que dijo Fulmer? Hay que dejarlo hervir. Que hierva, simplemente. ¿Me has dicho la verdad? Seguro no se te olvidó nada. Ya le dije todo lo que pasó. Me inclino a confiar en él. ¿Pero cuántos más lo harán? Esa es la pregunta. Yo le creo. Conozco a esta familia desde hace mucho. Son honorables. Claro que son honorables, pero eso no cambiará las cosas. No con ambiciones políticas de por medio. ¿Hablas de Andy Fulmer? Sí. Ha esperado algo como eso desde que se postuló para alcalde. Vamos, muchacho. Jimmy. Todo saldrá bien. Es por tu propia protección, Jimmy. Estarás mejor aquí que en tu casa. Lo entiendo, comisario. Esto no significa que seas culpable. Ni siquiera un hombre inocente acusado de crimen puede andar por las calles. Sí, lo sé. Estarás bien. Bien, Billy, que pase. ¿Cómo estás, señor Ridley? Andy. Tome asiento. Sabe que estamos con usted, señor Ridley. Deseamos que sepa que cuenta con nuestro apoyo en estos momentos tan terribles. Gracias, Andy. Es una tragedia, John. Una gran tragedia. Y de no haber bajado la guardia, jamás habría pasado algo semejante. Usted me conoce, señor Ridley. Soy un hombre franco. Su hija salía con muchachos norteamericanos, ¿no? Claro que sí. Una chica tan linda como ella. ¿Y alguno de esos muchachos norteamericanos se portó de alguna forma que no fuera decente? Por supuesto que no. ¿Un norteamericano le habría matado a sangre fría? Hay algo que creo que debes saber. Ese muchacho no mató a mi hija. Fue un accidente. Yo tenía el arma. Y se disparó. El muchacho no mató a mi hija, Andy. Fui yo. Quédese sentado, señor Ridley. Su día ha sido muy duro. Y así creo que tienes algo que hacer. Sí, por supuesto. A veces cuando un hombre sufre una gran tragedia, puede afectar su mente. ¿Eso lo entiende o no, señor Ridley? Sí, sí lo entiendo, Andy. Y en su pesar, puede olvidar cosas o... Aún imaginar cosas que jamás pasaron realmente. Sí, sí, es cierto. Lamento decir esto, viejo amigo. Pero he visto signos de eso en usted. En su ansiedad por hacer lo correcto, quiere echarse toda la culpa por la muerte de Sally. Bueno, ¿y no debería, Andy? No, ahora enfrentemos la verdad. No es cierto que ese muchacho, James Chang, con su actitud provocó lo que causó la muerte a Sally. Como el señor es mi juez, ese muchacho causó la muerte de Sally. Sí, y la ciudad está atestada de esos indeseables. Y detesta esto que le ha pasado a usted. Y todo ciudadano decente de este pueblo querrá que eso no vuelva a pasar jamás. ¿No es así, señor Ridley? Sí, así es, Andy. Correcto. Ya que estamos de acuerdo, examinemos lo que es mejor para Virginia City. ¿Me estás pidiendo ordenar a los miembros de nuestro Tongue, pelear para proteger a tu hijo? Mi hijo no ha matado a nadie. Ha cometido un solo crimen. Ser chino. ¿Es James Chang chino? ¿No ha renunciado a los costumbres de sus antepasados? ¿No ha tomado el vestido y costumbres de otro pueblo? Es ambicioso. Desea educarse en esta tierra nueva. Sabe que algún día los chinos tomarán su lugar, junto con otras personas que han venido de otros lugares para formar esta nación. Tus ojos pueden ver grandes distancias. Y el riesgo es privilegio de la juventud. Tu hijo ha aceptado estas costumbres. Y con esto ha aceptado el riesgo. Pero es mi hijo. Y en la calle se habla de matarlo. Está escrito. Es mejor sacrificar un solo animal que causarle el sacrificio de toda la manada. Pero algunos hombres pelean... ...para salvar un animal. ¡Orden! ¡Orden! ¡Por favor! Quiero recordarles, amigos... ...que esto es una investigación oficial. Y espero orden. Continúe, señor Wheeler. Como dije... ...había visto a ese chino llevándose con Sally Raid Lee. Y se lo dije a su padre. Ya saben el resto. Señoría... ...creo que estamos dándolo por sentado. Por supuesto, señoría. Ben Cutray ha estado muy cerca como para conocer los hechos. Pero esto no es un juicio, Andy. Es una investigación. ¿Eso es todo, muchacho? Bueno, ¿no es suficiente, señoría? No quieras pasarte de listo. Ve a tu lugar y que pase el siguiente testigo. La señorita Amanda Ridley. Ahora, Amanda... ...dinos en tus propias palabras lo que pasó anoche. Jimmy Chang mató a mi hermana. ¡Orden! 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 ¡Por favor! ¡Orden! ¡Orden! ¡Por favor! Amanda, esto no es un juicio. Solo revisamos los hechos. ¿Pero qué esperaba? Todos en el pueblo saben la clase de chica que era mi hermana. Siempre presumiendo, componiéndose el cabello, coqueteando con los muchachos. Tenía celos de su hermana. ¡Ciétase! Por favor, Amanda. Sé lo difícil que esto debe ser para ti. Pero solo deseamos escuchar lo que viste. Bueno, oí un tiro. Corrí a la caballeriza y ahí estaba Jimmy Chang inclinado sobre mi hermana. Había un revólver a su lado. Y mi pobre padre estaba ahí de pie y solo miraba. ¿Y el arma estaba junto a Jimmy Chang? Junto a su mano. Donde la abandonó. Señoría, ¿cómo sabe que el arma era de Jimmy Chang? ¿Quién lo vio soltarla allí? Ben, no estarás diciéndonos que cayó del cielo, ¿verdad? Ben Calroyd, no voy a tolerar una interrupción más. Está bien, Amanda, es todo. Señor Ridley, ¿quiere pasar al banquillo? Señor Ridley, ¿cree que las declaraciones que ha escuchado son en realidad lo que pasó? Como Dios es mi testigo, ese muchacho causó la muerte de mi hija. Gracias, señor Ridley, es todo. Jimmy Chang, de pie. Esta investigación da por resultado que tú, Jimmy Chang, vayas a juicio por la muerte de Sally Ridley. Esta investigación terminó. Ese juicio no me lo pierdo. ¿Seguro lo colgarán, no, jefe? No es fácil decirlo. Juicio en un tribunal. A veces no puedes depender del jurado. Como se los dije previamente, este pueblo lo quiero sin chinos. Tal vez debamos ocuparnos de que no haya juicio. Jesse, me gusta como piensas. Estamos obligados con este pueblo, muchachos. Andy tiene razón. Todos somos comerciantes y vivimos de esto. Si dejamos que los hielos establezcan, nuestra propiedad valdrá menos. Nunca dijiste nada más cierto, Cyrus. Pienso lo mismo que tú. Si no pensara así, no me lanzaría para alcalde. Solo una cosa, Andy. Yo no soy hombre que precipite las cosas. Tampoco eres de los que se quedan viendo cómo queman tu casa sin echarle una cubeta de agua, ¿o sí, Cyrus? No. Si el crimen de ese chino queda impune, es como aceptar que no nos importa lo que les pase a nuestras esposas e hijas. ¿Qué podremos hacer, Andy? Ponerle una hasta aquí, de inmediato. Tiene que cerrar ahora, Cortes. Te tengo. Acabaré pronto contigo, Joe. Comisario, hubo junta en la tienda de Hammond y no me gusta nada. Andy Fulmer en la cima de la gloria. Una causa trillada y una audiencia acalorada que escuche sus tonterías. ¿A dónde crees que llegue, papá? No lo sé, pero si Fulmer enciende a toda esa gente, no será fácil sacar a Jimmy de la cárcel. Ah, ¿y tú crees que podamos pararlos? No puedo pedirle, señores, que intervengan en esto. Tampoco tienes opción, ¿o sí? Comisario, para quitarme de en medio, tendrá que encarcelarme. Jimmy Chang, que es amigo mío. Bien, comisario. Bueno, yo mentiría si dijera que me complace, pero para hacer esto legal, me gustaría que todos juraran como algo a Siles. Me alegra. Siempre soñé con llevar una insignia de comisario. Ven. Tú tenías razón. Ya no nos queda la menor duda, comisario. No, solo hay una forma de evitar problemas y es llevándome al muchacho de la ciudad. Pero es que no puedo permitirlo, Ben. Tampoco permitir que una horda desquiciada linche a un inocente. Ben, Jimmy Chang fue acusado de homicidio. Mi deber es hacer cumplir la ley y creo que también lo es de ti y de tus hijos ahora. Ahora, ¿qué hacemos, sentarnos a esperar? No hay más remedio. Aunque pudiéramos sacarlo, tendríamos que burlar a esos hombres. Cierto. Supongo que nada haría más feliz a Fulmer que dispararle a Jimmy Chang en un intento de escape. Oye, ¿no hay una ley que diga que un comisario no puede salir de aquí, o sí? No, no la hay. Si tú y tus hermanos cambian de idea, puedo liberarlos de toda obligación. No me refería a eso, pero no me agrada la idea de sentarme aquí mientras Andy Fulmer hace y deshace. ¿En qué piensas, hijo? Pienso que fue muy extraña la forma en que se comportó Amanda en la audiencia preliminar. La conozco desde hace mucho tiempo y no concibo tanta amargura. ¿Quieres hablar con ella? Me gustaría intentarlo. Eh, valdría la pena intentarlo. Tal vez lograrías que Ridley dijera lo que sucedió. Aunque no sé si debas salir de aquí. José y yo podemos cubrirlo. Eso sería jugar en las manos de Fulmer. Habría tres armas menos de qué preocuparse. Saldré bien librado. No estaba pensando en eso, Adam, sino en cómo podrías volver a entrar. No subestimes a Fulmer. Tiene a Ridley de su lado y hará lo que sea por conservarlo ahí. Voy a arriesgarme. Bueno, inténtalo. Cuídate, Adam. ¿Qué pasa, Cartwright? ¿No soportaste el olor a cadáver allá adentro? No te metas conmigo. Sí que eres agresivo. Ninguna ley prohíbe que estemos en la calle. ¿Por qué están todos tan nerviosos? No hemos hecho nada. Mejor sigan así, Billy. ¿Puedo pasar? Supongo que estará bien. Mi padre no se encuentra. Es contigo con quien quiero hablar, Amanda. ¿Te quieres sentar? Gracias. Solíamos pasar muy buenos momentos aquí. No nos divertimos desde que mamá murió. ¿Siete años? Debes haberte sentido sumamente sola. Tenía obligaciones. Y asumí esas obligaciones. ¿Tenía que ser a ese precio? ¿Crees que ha sido fácil llevar la casa sin mi madre? No, no lo creo. He visto a mi padre hacerlo durante años. Sí, pero Sally siempre hizo las cosas más difíciles. Papá también tuvo problemas con nosotros. Sally no tenía respeto por nadie, ni por mí, ni por mi padre. Deja de compadecerte, Amanda, por favor. La vida aún no termina. ¿Por qué los Carbohyd no cuidan sus asuntos y nos dejan en paz? Porque ese asunto de todos está en juego la vida de un muchacho. ¿Cómo te atreves a decirme eso cuando mi hermana fue asesinada? ¿Qué esperas que haga? Que vaya y que diga a Jimmy Chang que todo fue un grave error. Si eso sucedió, sí. Jimmy Chang niega que tuviera un arma. Dice que fue un accidente. Escucha, siempre te he admirado porque has tenido el valor de defender tus convicciones. Sally era exactamente como tú solías ser, ni más ni menos. Conmigo no tienes que fingir, Amanda. 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 Adam. Adam. Me he sentido tan sola. ¿Qué debo hacer? Decir la verdad. ¿Qué haces en mi casa, Catwright? No hay mujer segura en este pueblo. ¿Cómo te atreves a perseguir a mi hija? Pero no es su hija la perseguida. Hay un joven en la cárcel que está a punto de ser linchado por el pueblo. Es un criminal y un salvaje. Fue acusado de su crimen. Acusado, pero no convicto. ¿O no cree que Jimmy Chang merezca un juicio justo? James Chang tendrá un juicio justo. No a menos que usted le diga a Andy Fulmer que controle a sus hombres. El señor Fulmer es un hombre honorable. No necesita que le diga qué hacer. ¿Qué pasa, señor Ridley? ¿Teme enfrentar a Andy Fulmer y defender los principios de los que tanto habla? No le temo a nadie. Entonces hable con Fulmer. Yo iré contigo, padre. ¿Qué derecho tiene a ser culpado? Ni siquiera es ciudadano. Vamos a dejar que los Cartwright nos digan cómo llevar el pueblo. Ellos no viven aquí. Y este pueblo es para nosotros, los norteamericanos. Solo hay tres Cartwright ahí. Adam salió. Y nos encargaremos de que no vuelva más. Vamos a la cárcel. El comisario Halstead nos apoyará cuando nos vea dispuestos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es un asesino! ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, Cartwright? Voy a pasear con unos amigos. ¿Qué pasa? ¿Te estás poniendo nervioso? Señor Ridley, Adam trata de forzarlo a hacer algo contra su voluntad. A mí nadie me obliga a hacer nada. Quiero hablar con el señor Fulmer. ¿Deseas hablarme, John? Tengo que hablarle, respecto a todo, sobre esa gente de allá. Ciertamente, John. Siempre estoy para todo aquel que quiera hablarme. Pasen por acá. Señorita Amanda. Pasen a mi oficina privada. Ahí hablaremos con más libertad. Esperaré aquí. Sí. Siéntate, Amanda. Gracias. ¿John? ¿Bien? ¿De qué quería hablar conmigo? Quiero que toda esa gente sepa la verdad. Quiero decirles lo que le dije a usted esta mañana. ¿Y qué fue lo que me dijo esta mañana, John? Bueno, que Jimmy Chang es inocente. Que la muerte de mi hija fue un accidente. ¿Y qué dije yo, señor Ridley? Creo que lo he olvidado. ¿No dije que quería ayudarlo? ¿No dije que el pueblo de Virginia City lo apoyaba 100%? Ve a toda esa gente afuera en la calle. ¿Por qué cree que están allí? ¿Por qué cree que están allí? Están allí porque son sus amigos, John. Igual que yo soy su amigo. Porque ambos creemos en los mismos principios. Como la honestidad, la decencia. En el estilo americano. ¿No es así, señor Ridley? Sí, supongo que sí. ¡Pardy! No lo supone. Lo sabe. También esa gente que está allá afuera porque son sus amigos. Han venido a honrarlo. Vienen a honrar a un hombre que se mantuvo estoico ante una gran tragedia. Y no por su propio bien, sino por el bien de toda la ciudad. No me diga que va a defraudarlos ahora, John. ¿Va a dejar que su hija muera en vano? Lo están esperando allá afuera, John. Bien, señor Ridley. No tengo derecho a interferir con mis amigos. El pueblo de Virginia City. Sí, como le dije, John. Me gustan sus ideas. Llámeme cuando quiera. Las puertas están abiertas. ¿Qué pasó? Adam fue terrible. Fue como si mi padre no tuviera mente propia. Yo lo haré cambiar. No, Adam. Déjame hacerlo. Tengo que lograr que entienda que debe decir la verdad. Bien, si quieres poder hacerlo. Pero recuerda, Amanda. La vida de Jimmy Chang depende de que tu padre diga la verdad. Eso lo sé ahora, Adam. Vámonos, Amanda. Amanda. ¿A dónde crees que vas, Cat Wright? ¿Por qué no dejas a esa gente tranquila? Amigos, amigos, ¿qué pasa aquí? Cat Wright parece tener mucha prisa. Pensamos que planea seguir molestando a los Ridley, jefe. Guarden esas pistolas, amigos. Jesse, no eres un hombre de violencia. Siga adelante, señor Cat Wright. Haga lo que le plazca. Es exactamente lo que haré, señor Fulmer. ¿Seguro que no quiere que lo quite de en medio, jefe? ¿Para qué hacer eso, Jesse? Esto seguirá el curso que queramos. ¿Habías probado unos frijoles tan sabrosos? Sí. Estoy intentando no recordarlo. ¿Qué dices, Joe? Uno no quiere olvidar algo que sabe tan delicioso. Sí, por eso lo digo. Es como infringir una ley aquí, en frente de Chunk. Jimmy, ¿no has probado bocado? ¿Por qué no comes algo? Gracias, Joss. Pero no tengo hambre. ¿Hambre? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Que solo hay que comer cuando tienes hambre? Sí, esa es una idea descabellada. ¿No crees, Jimmy? Yo no maté a Sally. ¿Tú me crees o no, Joss? Jimmy, eso se tendrá que aclarar en la corte. Pero hay gente en este pueblo que cree que lo hice. ¿Cómo pueden, Joss? Jimmy, no te preocupes. Tienes muchos amigos aquí. Y no te defraudaremos. Aquí viene. Abre. Abre. Pensé que tratarían de evitar que vinieras. Fulmer está tan seguro de sí mismo que no pensó en hacerlo. ¿Qué pasó con Amanda? ¿Lograste algo con ella? Sí, claro que sí. Le dije que debía decir la verdad. Pensé que habíamos convencido a Ridley de que... Se comete una injusticia y... Pues no sé, Fulmer actúa de manera muy extraña con él. Es como arcilla en sus manos. Amanda aún está intentándolo. ¿Y crees que pueda convencer a su padre? Si no lo hace, tendremos un linchamiento en la ciudad. Padre, no hay forma de que entiendas lo que te estoy diciendo. Estoy del lado de la razón. La razón. Solo haces lo que Andy Fulmer quiere que hagas. Ese chico va a morir. Tu hermana murió, ¿no es así? Sí, así es. Y hasta hoy no me había importado. Pero ahora sé que a ti te que a ti... ¿Cómo te atreves a decirme eso? Te lo digo porque esa es la verdad. Tu hermana nos trajo la desgracia. Entonces, no es a Jimmy Changa quien quieres castigar, ¿no es cierto? ¿Quieres castigar a Sally? Padre... ¿Su muerte fue un accidente? ¿O jalaste del gatillo a propósito? ¿De eso tienes miedo de hablar? Amanda, pongo a Dios por testigo. Fue un accidente. Entonces ve a decírselo al comisario. Padre, ambos nos hemos mentido. Jamás creímos realmente lo que decíamos de Sally. Si dejamos que Jimmy Chang muera, estaremos condenando a Sally. Tú y yo, padre, somos los culpables. Amigos, ¿saben cuál es mi posición? Solo me interesa lo que es bueno para nuestra ciudad. No vamos a dejar que interfieran con nosotros y con la ley. Yo digo que vayamos y los saquemos de la cárcel. ¡Vamos! Papá. Se acercan. Vamos a disparar al aire para amedrentarlos. ¡Alto, por favor! ¡Alto a todos! ¡Alto! ¡Wrigley! Sí, creo que... ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto a todos! ¡Alto! ¡Wrigley! ¡Esos Caddray lo matarán! No es a ellos a quien el pueblo debe temer, señor Fulmer. Amigo, usted y yo nos entendemos. Esto no va a funcionar, Andy. Le diré al comisario Halster la verdad. Eso ya lo habíamos hablado. Voy a decirle la verdad. ¡Mátalo! Idiota. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tú me dijiste que lo matara. Maldito. Eres un asqueroso criminal. ¡Daténganlo! ¡Mató a mi mejor amigo! ¡Jesse, tira el arma! ¡Padre! ¡Padre! Mi padre quería decirle algo. Sé lo que es. Porque yo soy parte de eso. Mentimos en el estrado esta mañana. La muerte de mi hermana fue un accidente. Jimmy Chang no estaba armado. Mi padre mató a Sally. Es lo que quería decirle. Bien, Fulmer. Tres muertes. ¿Estás satisfecho? ¿Quieres hacerme parecer un criminal, Ben? Trataste de engañar a la gente. ¿Quieren que este hombre los gobierne? ¡Oigan, un momento! ¡Momento, amigos! Es, eh... Es algo terrible lo que ha pasado aquí hoy. Y por supuesto, no queremos que se vuelva a repetir. ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Saben cuál es mi posición? ¡Mis ideales! ¡Quiero lo mejor para Virginia City! ¿Está usted libre, señor Chang? ¡Vamos, Jimmy! ¿Qué esperas? No me digas que empezaba a gustarte esto. ¿Pero por qué? ¿Preguntas por qué? ¿No estabas ansioso por ir a la universidad? Sí, así es, pero... Si vas a ir a la universidad, para empezar, te tendrás que salir de esta cárcel. Anda, Jimmy. Vamos. Puedes irte. Todo terminó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!